Hola Capricornio, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol y antes de empezar con su lectura quería simplemente comentarles, no sé si se vayan a dar cuenta, pero estoy en una locación un poco diferente, porque me encuentro de cierta forma de vacaciones, así que yo he tratado de que todo sea obviamente exactamente como lo tengo en casa, pero a veces hay algunos detalles que escapan de mis manos, como por ejemplo a veces hay un sonido de un ventilador como el que tal vez se puede escuchar en esos momentos, pero no se preocupen que siempre el mensaje es lo más importante y desde ya obviamente Capricornio les agradezco muchísimo su apoyo, su confianza y su comprensión también, así que ahora sí vamos a empezar con su lectura y voy a sacar un número de aquí para ver muy bien el número 4, el número 4 Capricornio va a ser importante para ustedes, pueden que tal vez algunos ya estén viendo este número constantemente como una señal, pero no se olviden también que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, su lunar y su Venus, para que puedan tener toda la información muchísimo más completa incluso, así que vamos a sacar una primera carta para ustedes Capricornio y vamos a ver cuál es la energía que los está rodeando en este momento presente, una carta por favor, muy bien y sale la carta del 5 de bastos, Capricornio está viendo un poco de lucha en la vida de ustedes, está viendo un poco tal vez de enfrentamientos, no necesariamente puede que nos estemos llevando muy bien con algunas personas o puede que se estén creando algún tipo de conflicto y eso en cualquier área de nuestra vida, sea en el trabajo, sea en la familia, en nuestro entorno amical o incluso con alguien también, la carta del 5 de bastos nos habla del querer, es como una, no necesariamente una lucha de egos, pero simplemente tal vez diferencia de ideas bastante marcadas y puede que ustedes estén un ejemplo diciendo no el color blanco y la otra persona dice no el color negro, entonces obviamente no va, no se van a poder poner de acuerdo, pero en la carta del 5 de bastos es una energía de que hay un conflicto a nuestro alrededor que queremos solucionar, pero que se nos hace un poco difícil porque justamente las situaciones no son las mejores o tal vez la otra persona puede llegar a ser bastante terca, egoísta, tóxica tal vez, pero 5 de bastos tiene muchísimo que ver con el signo de Sagitario, tiene mucho que ver con la Rueda de la Fortuna también, que nos está hablando de un cambio drástico. En la base se está quedando la carta del caballero de copas y miren la cantidad de mariposas que hay alrededor de este caballero y a pesar de que esta carta nos esté hablando de signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, me da mucho, mucha energía de Tauro. Tenga muy en cuenta que ya estamos a punto Capricornio de terminar la temporada de Tauro este 20 de mayo y el 21 de mayo empezamos con la temporada de Géminis y no solamente eso, sino que corríjame por favor si es que me equivoco en los comentarios, pero me parece que el 23 de mayo es esta siguiente luna llena que va a caer en el signo de Sagitario. Cuando una luna llena cae en el signo de Sagitario es una muy buena oportunidad para nosotros porque nos vamos a saber desprender, vamos a sabernos desprender de muchas cosas, de lugares, de trabajos, de personas, de amistades, de relaciones, sea lo que sea, con la que hemos estado cargando, con lo que hemos estado cargando, que en lugar de añadir algo bueno a nuestra vida simplemente nos ha hecho estresarnos, ha hecho preocuparnos de más, es como que ustedes tratan lo mejor Capricornio de que todos sigan su curso, pero siempre hay cosas que lo sacan fuera del lugar y es como que ya ustedes están listos tal vez para soltar esto y para muchos esto puede muy bien tener que ver con una situación en la que siempre hay una lucha constante, una pelea, una discusión y es momento tal vez de dar vuelta a la página. Esta carta del 5 de bastos que como dije nos está representando la energía del momento presente, si es que hay una situación en la que está habiendo un malentendido, etcétera, no se olviden Capricornio que las palabras tienen un poder inmenso, por eso es que la carta del caballero de copas aparece, es como que el universo les está diciendo Capricornio no te agobies, no pongas toda tu energía en esta discusión, en esta situación, muy por el contrario, trata de dar la contraria, es decir, si esta persona trata de provocarlos o si esta situación sienten ustedes que es como que una provocación para que ustedes reaccionen mal o de cierta forma, den lo contrario, no se hagan problemas, traten todo con bastante calma y creo que es algo que ustedes Capricornio saben hacer muy bien, para mí Capricornio es uno de los signos, si es que no es el más maduro, correcto y que sabe obviamente qué es lo que hace, organizado, etcétera del tarot, mucha apreciación por los Capricornio honestamente, mucha admiración también, pero no hay que dejar que estas situaciones no se arruinen la sensación de que de verdad algo bueno puede estar llegando, pero vamos a ver cuál es el obstáculo, porque obviamente esto puede estar basándose en algo importante y miren que sale la carta de la reina de copas, reina de copas nos está hablando como un obstáculo, la carta de la reina de copas como un obstáculo es el hecho que se nos hace un poco difícil el entrar o el conectar con nuestras emociones, es como que queremos que todo sea bastante práctico, rápido y radical, o perdón, racional, no radical, racional y a veces nos olvidamos que tenemos que conectar con nuestras emociones, no solamente es el solucionar el problema Capricornio, sino cómo es que esto nos está haciendo sentir, justamente para sanar esa sensación y para no tener que repetir esa situación nuevamente, el universo es como que acá les están jalando un poquito en las orejas y diciendo Capricornio, está bien que tú quieras solucionar las cosas, está bien que tú quieras tener todo en orden, que tengas tal vez planes para que esto pueda salir bien con los pies en la tierra, pero no se olviden que el conectar con nuestras emociones, es que tiene que ser 50-50, mente y emociones, no solamente ser súper mentales, racionales y tampoco ser muy emocionales y sentimentales, sino 50-50 para poder crear un balance bonito en nuestra energía también, porque miren que en la base se está quedando la carta del 8 de espadas, y el 8 de espadas es el hecho de que a veces nosotros somos muy mentales, tan mentales que terminamos creyendo estas mentiras que nuestra mente muchas veces construye, cuando nosotros estamos pasando un momento de temor, de miedo, de angustia, ¿sí? la mente Capricornio, obviamente es nuestro instrumento más poderoso para manifestar, pero así también nos puede hacer daño a veces, porque podemos terminar manifestando cosas o situaciones que pueden ser un poquito dolorosas, aquí el universo les está pidiendo por favor Capricornio, conecta un poco más con tus emociones, si es que ocurre algo, en lugar de tratar como dije, de solucionarlo rápidamente, ¿cómo es que eso nos está haciendo ustedes sentir? porque la mente puede ser bastante engañosa, ¿sí? la mente nos puede decir que todo va a salir mal, que nada bueno va a llegar, etcétera, pero eso es cuando somos o estamos siendo muy racionales, pero vamos a ver, ¿qué es lo que está oculto de ustedes? ¿qué es lo que está oculto? Muy bien, la carta del 5 de espadas, ¿se dan cuenta? el hecho de que nos estén indicando de cierta forma que aquí hay una situación a la cual ustedes se van a enfrentar que no va a ser muy bonita, que digamos, y no necesariamente va a ser dolorosa, sino puede causarles un poco de rabia, puede causarles un poco de frustración o de cólera, de ira, 5 de espadas es alguien que entra, digamos, a nuestra vida a molestarnos, a crear drama, alguien que le gusta hacer sufrir a la gente o simplemente que le gusta hacerle la vida difícil a las personas y esto puede ser en cualquier espacio de nuestra vida, puede ser incluso, y lo que más siento en estos momentos es que puede ser en una situación laboral, alguien que haga el trabajo de todos mucho más pesado o simplemente que no sepa seguir órdenes, que no sepa, que no entienda, digamos, cómo es que las cosas se dan, la carta del 5 de espadas como carta de lo que está oculto, es esto lo que ustedes se van a terminar enfrentando, por eso es que hablábamos, ¿no?, de no caer en esas provocaciones, de no caer en esas discusiones, muy por el contrario, ¿no?, hacer como que no nos importa mucho, ok, si es que quieres gritar, si es que quieres discutir, hazlo, pero yo no voy a contestar, yo no voy a caer en ese juego, y ustedes, Capricornio, de verdad, yo sé que para ustedes va a ser fácil el poder lograr esto porque son personas centradas, son personas con los pies en la tierra, saben exactamente lo que desean y tienen un plan para poder conseguirlo. En la base se está quedando la carta número 11 que nos habla de la justicia, la energía de Libra presente, aquí también hay signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagitario, ¿sí? La carta de la justicia es una carta que nos habla de finalmente tener de nuestro lado al universo, al cielo, a Dios, a sus guías, a sus ángeles, para que puedan traerles paz y estabilidad. Sobre todo creo que aquí llega algo justo para ustedes, porque como dije, no van a dejarse caer en estos juegos, ¿sí? Como dije, puede muy bien ser una persona de signo de aire, Géminis, Libra, Acuario, quien vaya a crear todo este caos, por así decir. Pero vamos a ver ahora cuál es la energía de ustedes hacia su pasado. Y cuando hablo de un pasado, Capricornio, no me refiero a una situación romántica, me refiero en general a nuestra vida hace un tiempo, ¿sí? Así que en la carta del as de bastos, ustedes están completamente listos para moverse de donde están, están completamente listos. Y miren que en la base se queda la carta del paje de espadas, que justamente nos habla, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay alguien que los puede estar espiando, pero el paje de espadas es un comunicador poderoso, es un comunicador que nos está hablando que hay algo importante de lo cual ustedes se van a enterar y puede que eso vaya a crear, ese generar, mejor dicho, este movimiento. Hay muchas cosas que ustedes han podido sentir como que los haya estado estancando de cierta forma en su pasado, y es por eso que el universo quiere ayudarlos a salir de esa energía empujándolos hacia una nueva dirección. Pero vamos a ver ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, va a ser visible por ustedes? ¿Qué es lo que ustedes van a ver o de qué van a ser testigos? Acá nuevamente hay signos de fuego, ¿sí? Aries, Leo, Sagitario. Esto me da mucha energía de celebración. Capricornio, siento que ustedes de verdad han pasado, digamos, día y noche trabajando duramente, arduamente para lograr poder conseguir un objetivo particularmente y por eso es que toda esa nuestra energía del pasado, toda esa inversión de energía que hemos tenido finalmente se va a ver reflejada en este comienzo también. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes van a dar? ¿De qué van a ser testigos? Capricornio, tremenda, tremenda bendición, tremenda lectura también de qué van a ser testigos. Y salen dos cartas, las vamos a dejar porque ambas se han dado en la vuelta. Una es el caballero de pentáculos que los está representando a ustedes. Miren cómo está nuestra energía de haber ganado, una energía muy fructífera, de cosecha, de sentirnos bien. No sé si se puede notar bien, pero esta persona con una mano no está sosteniendo un pentáculo, digamos, una moneda, pero con la otra tiene sostenida lo que pareciera ser ya sea un reloj o una brújula. Si fuera un reloj, nos habla de que ya es el momento correcto para poder recibir este inicio, este comienzo. Si fuera una brújula, nos está indicando que están siendo ustedes guiados hacia el momento exacto en el que algo maravilloso va a pasar. Porque miren que aquí ha salido la carta del 4 de bastos que nos habla del 11-11. Sobre todo porque aquí recuerden que el número que salió al comienzo de toda su lectura también fue el número 4. Y esto es la energía de lo que ustedes van a ver, de lo que van a ser testigos. Algo que todavía no aparece, pero que eventualmente va a aparecer. Por eso cuando nosotros actuamos, como se dice, no actuamos de buena fe, el no corresponder a esas energías negativas que las personas nos pueden enviar, por más que hayan discusiones de por medio, etc. Ustedes actuando calmadamente como siempre, supongo que lo hacen Capricornio, va a hacer que su vibración suba y justamente sean o puedan ser testigos de esta energía del 4 de bastos. Miren que en la base se queda la carta del 7 de copas. Tremendo cambio aquí que se viene para ustedes con esta mariposa. La energía de Scorpio podría muy bien ser importante también para algunos de ustedes, pero la carta del 7 de copas es el sentirnos libres de elegir. Porque no necesariamente es elegir entre dos cosas, dos personas, sino el elegir algo en nuestra vida. Ojo que también hay que tener un poquito de cuidado. No quiere decir que cualquier cosa que elijamos va a ser la correcta, sino que tienen que consultar, digamos, con su intuición, que es lo que verdaderamente les hace felices, que es lo que verdaderamente ustedes sienten, Capricornio, que los llena, que los hace sentir fuertes, que los hace sentir en su energía, sobre todo con este caballero de Pentáculos. Obviamente siempre decimos que el caballero de Oros es una persona que demora un poco en llegar, pero como dije, ya es el momento en que finalmente esto se aparezca. Obviamente siempre está en camino, pero ahora con este 4 de bastos al costado, literalmente nos hablan de que esto se aparece. Así que una última carta para ver el futuro inmediato, por favor. Muy bien. Y la carta del 5 de Pentáculos. 5 de Pentáculos es el tener un poco de temor sobre nuestra estabilidad económica, pero ese temor va a desaparecer. Confíen, Capricornio. A veces la confianza la tenemos que poner a ojos cerrados. Sí, justamente por eso es la fe tan fuerte que mueve montañas de cierta forma. La carta del 9 de Copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis. Yo sé que muchos conocen el nombre de este animalito y no me atrevo a nombrarlo porque en cada país es diferente, me parece. Pero este de aquí, con las libélulas, con las tortugas y los conejos, nos hablan de mucha prosperidad, de mucha riqueza, de tener dinero y sobre todo tener dinero al punto, ¿no? De poder celebrar con un grupo de personas a nuestro alrededor también algo bonito. El 9 de Copas, siéntanse orgullosos de todo lo que han hecho, de todo ese esfuerzo que han hecho, que le han puesto a cada proyecto, a cada cosa que hacen Capricornio porque se va a ver reflejado en esta felicidad. La carta del 9 de Copas es, para mí, una carta que se conecta intensamente con la carta de la estrella. Tiene mucho que ver con el arcángel Miguel también que nos habla, ¿no? De un deseo que se vuelve real, pero un deseo que se vuelve real, ¿gracias a qué? Únicamente al esfuerzo de ustedes. No van a tener que agradecerle a nadie más que ustedes mismos, Capricornio, por todo esto que están a punto de tener, ¿sí? Así que vamos a poner estas cartas así para poder sacar el mensaje de sus guías. Voy a sacar una sola carta de aquí, de este oráculo y vamos a leer el significado del libro. No se preocupen que el significado no es largo, ¿sí? Y para quienes quieren o desean obtener este oráculo, se llama el oráculo de la sabiduría de Avalon, ¿sí? Así que una carta, por favor, para Capricornio. Muy bien. Muy bien. Y la carta que sale dice alteración, ¿sí? Y es la carta número 39. Así que vamos a ver a qué está haciendo referencia. Muy bien, aquí está. La carta 39, alteración. Este hito advierte que, perdón, este hito advierte de que los cimientos que se tambalean sobre una falla. Lo vuelvo a leer, ¿sí? Este hito advierte de que los cimientos se tambalean sobre una falla. En el mejor de los casos, esto te recuerda que las sacudidas son necesarias cuando precisas una llamada de atención. Es un aviso para que seas diligente y estés alerta a tomar decisiones. También puede presagiar el desmoronamiento de planes o ideas, así como la destrucción total de algo que se ha ganado con mucho esfuerzo. Algo por lo que se ha trabajado duramente que se ha deseado con vehemencia. Recuerda que el camino de la divinidad se caracteriza por el misterio y el caos. Y este último es el limpiador definitivo. La alteración trae retrasos y trastornos que conllevan un regalo oculto, una maravillosa oportunidad. Este es el momento de replantearte y reconstruir y reforzar lo que antes te resultaba inestable o de permitir un nuevo comienzo. Sin este regalo no tendrías después el apoyo adecuado cuando más lo necesites. El mensaje más importante de esta carta es que en la vida todas las personas, lugares, conceptos y cosas son fugaces en el sendero hacia la plenitud. Solo el espíritu es estable y eterno, tal vez en la sabiduría del avalón para que pueda manifestarse toda esta riqueza y abundancia para ti. Así que, como dije, la sabiduría del avalón puede ser importante para muchos si es que desean obtener este oráculo. Qué bonito mensaje. Y esto tiene, me da mucha energía de carta de la torre, ¿no? Sobre todo que hemos empezado con ese cinco de bastos que nos habla de algo que tiene que romperse. Sobre todo cuando sentimos que ya de verdad hemos hecho un esfuerzo gigante para solucionar algo y vemos que nada se da. A veces es un momento Capricornio de dar un paso al costado también, ¿sí? Los cambios son importantes en nuestra vida. El día jueves, el número cinco, el número nueve pueden ser importantes. Número dos también. Muy bien. Y la última carta que sale es el día lunes y nuevamente el número dos, ¿sí? En la base se está quedando el signo de Tauro con nuevamente el número dos. Así que, literalmente, Capricornio, el número dos va a ser importante. No se olviden este 23 de mayo como dije, me parece que es el 23. Tenemos luna llena en el signo de Sagitario, ¿sí? Así que, muy bien. Vamos a sacar unas cuantas letras más. Un par más, ¿sí? Muy bien, ahí está. Aquí han salido cuatro signos. Puede que estos signos los tengan en su carta natal. Capricornio, así que no se olviden de consultar también su ascendente, lunar y Venus. Los signos de esas lecturas, mejor dicho, para que puedan tener la información mucho más completa. Está Sagitario, Virgo, Escorpio y Tauro nuevamente. ¿sí? Los cuatro signos pueden ser importantes para ustedes. Luego está la letra H, la letra V, letra K, letra W, la letra Z, la letra B, letra X, la letra Q, letra L, A, I, y la letra O también. Puede que estas letras iniciales sean importantes para alguien. Sí, aquí está la W, también. A ver si es que lo pongo por acá, puede que se vea mejor. Ahí está, ¿sí? Así que si es que tal vez alguna de estas letras sean importantes para ustedes, Capricornio, no se olviden de tomar el mensaje. Y simplemente recuerden, espero de verdad que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. El mejor apoyo que me pueden dar es darle me gusta al video. Si desean, pueden dejar un comentario también, pero no se olviden de suscribirse al canal para que puedan tener toda la información mucho más completa y sobre todo también las notificaciones de los nuevos videos que van a estar llegando, ¿sí? Para aquellos que estén interesados en una lectura privada, voy a seguir haciéndolas durante incluso mis vacaciones, pero los cupos van a menorar simplemente para que lo puedan tener en cuenta y como siempre, solo lo pueden obtener en mi página web emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo. Así que Capricornio, muchísimas gracias de verdad por toda su confianza. Si se dan cuenta el sonido como que se detuvo justo lamentablemente al final de la lectura, mil disculpas por eso, pero muchas gracias de verdad por su apoyo, sus comentarios. Yo sé que uno no puede no complacer a todo el mundo, pero de verdad agradezco la confianza que me dan diariamente. Así que muchísimas gracias de verdad, un abrazo gigante a cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto.